La huella que dejó don Luis Poblino Mora en la historia nacional es imborrable. En sus primeros años de ejercicio, este abogado de profesión trabajó como juez penal y titular de menores en la provincia de Limón, entre los años 1969 y 1975. De 1975 a 1983 desempeñó labores como juez penal de San José y juez penal capitalino. Siguiendo con su trayectoria, se desempeñó como ministro de Justicia en el periodo 1986 hasta 1990 en el gobierno del expresidente Óscar Arias Sánchez. Aunque poco se conocía de su vida privada, don Luis Poblino tenía 43 años de casado con Nora María Lizano Castillo, con quien tuvo cinco hijos. Firme en sus decisiones, amante de su tierra natal Puriscal y un apasionado por su equipo Liga Deportiva Lajuelense. Es como lo recuerdan sus compañeros y más cercanos amigos. Dentro de toda su situación, no me cabe la menor duda de que gozó de ese triunfo de 13 a 1 sobre el archirrival Zapriza. Igualmente era un cantante empedernido, en cuanto oportunidad tenía, pues cantaba. Era una persona jovial, era una persona con un humanismo que le digo al pueblo de Costa Rica realmente. Era una persona que quería lo que hacía, que quería a su pueblo, que quería su trabajo, quería a su familia. Definitivamente era una persona que en esencia era un gran ser humano. Además, don Luis Poblino impartió lecciones en la Universidad Autónoma Centroamericana, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Judicial. Sin lugar a duda, una gran pérdida para el país, pero que deja un legado en los costarricenses. Paz a sus restos.